Efectivamente estamos con la mira de poder pagar en los primeros 15 días de octubre el adeudo y también estar oportunamente pagando la quicina del día 15. Pero no nada más eso, sino estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la SED para garantizar el pago hasta final del año. Además de que estamos trabajando a la par el tema de la federalización de la no minoridad. Por otra parte, hoy tendremos una reunión a las 11 de la mañana con todo el equipo de finanzas, de la Secretaría de Finanzas, para un paquete financiero también de estabilización de las finanzas del Estado que incluye, por cierto, programas como el Borrón y Conta Nueva. Vamos a solicitarle al Congreso del Estado que pueda autorizar, como lo autorizó en su momento, al gobierno anterior, un periodo de cumplimiento de los ciudadanos voluntario y dándoles algunas subvenciones, oportunidades para que puedan, en ese borrón y cuenta nueva, suscribirse y en base a un pago que realizan, ya quedarse en adenso. Lo vamos a solicitar al Congreso del Estado de inmediato.